Llegan las vacaciones y vuelve el verano, la escuela se acerca terrible Y el problema que siempre parece cercano, es como pasarlo increíble ¿Cómo es todo? Luzar un puente, luchar con la memia, subir la torre y peor por fuera Descubrir un ser que jamás existió, luchar monos en la bañera Sufrir practicar, crear nanorobos, procesos de Frankenstein, ver Pues Phineas y Ferb lo van a demostrar No busques más, pues Phineas y Ferb lo van a demostrar ¡Mamá! ¡Phineas y Ferb están haciendo los títulos!